Hace tarde yo no pensaba, yo venía las lluvias de allá del sur y bueno, después sentí el ruido acá en el fondo y venía todo con la agua, me desarmó los techos del baño y de una galería también y me ha entrado agua por todos lados, todo el dormitorio de los chicos, me ha entrado agua del dormitorio de los chicos, me ha mojado toda la cosa, allá adelante también en la pieza. Bueno, yo agradezco, yo porque anoche venía la señora Clara de las asistencias sociales y bueno, ella me ha ayudado un poco, me dice que iba a venir ahora a ver, no sé, bueno estoy tratando de arreglarla, yo no quería ir a hablar, pero no sé qué me da porque está todo hecho un desastre acá en la casa. Cuesta mucho recuperarlo, ¿no? Sí, sí, cuesta mucho, yo tenía que dejar de ir a trabajo hoy día para poder quedarme acá, arreglar la casa y bueno. ¿Cómo continúa lloviendo? Sí, está lloviendo, yo estoy cocinando ahí, bueno está cayendo agua ahí a la hora de la cocina, bueno, voy a tratar de hacer lo posible arreglarla, empieza a llover más antes. ¿Pero te rompió algunas chapas? Sí, la chapa me la ha volteado, dos o tres chapas me ha volteado y bueno, me la desacomodó toda la chapa, no tan bien hecha la casa, bueno. Yo trabajo mucho en las construcciones de albañiles, pero yo acá no puedo hacer nada porque a mí la plata no me alcanza para... ¿Comprar material? Claro, claro, comprar materiales. 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 ¿Qué es lo que está pasando?